¿Qué es el deporte de Luis Loco Larrea? Desde que creo que estábamos en la barriga de mi mamá Yo empecé mi primera carrera a finales del año 2000 Fue en Tumburago, en Ambato, el clásico que dábamos la vuelta al Parque de los Recuerdos Un circuito nocturno de rally, ahí empecé mi primera carrera Bueno, he corrido desde el año 2000 hasta el 2003 Y de ahí dejé un año, volví a correr en el año 2004 en el Opel Corsa a finales del 2004 Corrí en el 2005 y 2006, en el 2005 quedé campeón nacional En el 2006 volví a quedar campeón nacional Y en el 2005 fue el primer campeón regional también Y de ahí decidí también hacer una pausa por un tema familiar Uno piensa en la casa, en el hogar y todo eso Y dejé de correr hasta el 2013 Que ya empecé a correr en el Mitsubishi Evo 9 Bien, corrimos también me parece que tres vueltas a la República En la una quedé segundo De ahí corrí con mi hermano también, él ganó la vuelta, quedó primero Yo quedé segundo Y tengo un tercer lugar también en la vuelta Estamos desde los Mitsubishi Desde los Mitsubishi venimos ya siendo rivales Pero... ¿Es una pelea dura, en real? Sí, sí, va ahí, o sea, hacemos, compartimos todo antes de la carrera Y el rato que nos ponemos los cascos, cada uno hace lo suyo Y nos divertimos mucho porque a la final llegamos a los primes Y no sé si han visto en esta vuelta Hay muchos primes que hacemos exactamente el mismo tiempo Muchos primes El mismo segundo, el mismo minuto Disfrutamos bastante, es lo lindo de poder compartir con la familia Con un hermano, con los hijos, con mi esposa, mis otros hijos Entonces, felices de poder compartir con la familia este deporte Desde muy niños nos apasionó los autos Gracias a mi abuelo loco Nunca le vimos correr en plenitud Salvo en el año, me parece, 83 Que corría en un cóndor Y de ahí mi papá también tuvo algunas participaciones Yo empecé en el año 92 siendo copiloto Hasta el año 95 Ahí pude aprender muchas cosas Que me han servido mucho para el tema de ya ser piloto Yo, mi primera carrera fue en el año 2001 Y desde ahí he tenido buenas participaciones He tenido la suerte de ganar en categorías en el año 2001 2002 y 2003 en un Forza 1 De ahí tuve un tema de más familiar De construir una casa Volví en el año 2007 Ya en un Peugeot Ganamos con mi copiloto actual con Miguel Maya La Vuelta a la República de ese año Luego en el 2011 ganamos la categoría Camionetas En el 2014 quedé campeón nacional absoluto Ya corriendo en Mitsubishi En el 2015 tuve la suerte de ganar la Vuelta En la clasificación general Y de ahí hemos corrido varias competencias en los Mitsubishi Teniendo siempre podiums Lamentablemente mi papá nos dejó en el 2011 Y todas las carreras y desde que él se fue Tenemos una frase que se ha hecho muy viral Que es va por ti pa Siempre está en todos los carros que corremos Sea trepada de montaña, rally nacional, rally provincial Es por el legado que él nos dejó de honestidad De siempre ir con la cara en alto Eso es lo que nosotros tratamos de cumplir Lo hemos hecho Como dice mi hermano ahora estamos Mi sobrino Juan Sebastián Sería la cuarta generación de pilotos de la familia Y bueno tenemos que apoyarle como nos apoyaron a nosotros Si bueno si ojalá que si no Si nosotros todavía estamos A pesar que tenemos varios años de participar Yo creo que todavía estoy enterito para seguir corriendo Y como siempre hemos dicho El que gane no importa Pero el equipo es el que siempre tiene que ganar No importa El equipo es un nuevo